¿Cuántos creen que Digno es el Cordero? La Biblia dice que hay un trono en el cielo y hay uno sentado Y dice que tiene un nombre y su nombre es el Cordero de Dios Amén, vamos a decirlo cantando a todos Aleluya, gracias Señor Digno Digno es el Cordero El que fue inmolado Y hoy está sentado Sobre toda autoridad Ángeles Dígalo conmigo Ángeles Le adoran Dicen Santo, Santo Él es el gran yo soy Santo Aleluya Santo Aleluya Sí Señor Santo Es el Señor Digno 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 Y hoy está sentado, sobre toda autoridad, ángeles le alaban. Ángeles le adoran, dicen santo, santo, él es el gran yo soy. Vamos a ver cómo se oye todos. Santo, aleluya, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Digno, digno, digno es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, santo es el Señor. Amén. 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 Amén.